¡Me iba, pero volví! ¡Ahí volvió el susito! Boletín de la hora, va a tirar el boletín de la hora. El Alfa tirando cuarto para arriba. Ha encendido las redes, tirando cuarto para arriba. En un barrio de RD, el Alfa. Tirando cuarto para arriba, efectivo para arriba. ¡Ay Dios, ya sí me voy! El mejor libra por libra. Kim Bulob, el rey, el turpén, la pesca villana. Aquí nació la cultura. Turbo 98. Chapa su máquina de dinero. Chapa su máquina de dinero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!